Ahí está Scott, la pierde Scott, otra pérdida más en los Chilotes. Van a tener que corregir esta variable de juego, las pérdidas. Los Chilotes. Suárez, Suárez arriba. Muy buena volcada de juego uno contra uno a través de la ofensiva que quedó la cancha abierta. Con mucha decisión y protagonismo hacia el sexto, Suárez. Ahí vemos la repetición de Suárez en el juego uno contra uno. Espectacular, ¿eh? ¡Qué maravilla! Este es el juego número uno de semifinal de la Liga Directiva de Spalding. La robó Summers a volarlo y... ¡Ramador! ¡Ramador Luis! Y se viene abajo el estadio aplaudiéndose a jugada en salida rápida. Después una recuperación de balón, terminando con una volcada del jugador Luis de Valdivia. Vamos a ver si Musso puede dar vuelta esta situación de este cuarto, donde aún no puede descontar. ¡Valdivia! 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 Summers. Penetrando Carrasco la asistencia. Summers, ahí está. ¡Ahorita! Dar al Summers, anota para los valdivianos. Aprovechando Carrasco el espacio que quedó en el tiro libre para romper hacia el sexto. Vino la ayuda y encontró a Summers bajo el sexto. Últimos instantes de partido. Los de Valdivia se están quedando con el juego número uno de esta semifinal. Suárez haciendo el deleite del jugador. Suárez para Summers. Y Summers se manda un clavador. ¡Clavador de Summers! Sí, hay una falta técnica. Arnold Luis. Falta técnica Luis, ¿por qué? Mira. Bueno, en imágenes no se ve por dónde la... Votemos por la figura, ¿le parece? Mi voto es para ese hombre, Erick Carrasco. ¡Oh! ¡Clavador de Luis! Carrasco conduciendo para los valdivianos. Adentro está... ¡Domé! Carrasco para Luis. Y el norteamericano hace saltar al público de sus asientos. Y la falta fue de Juan Coronado, la segunda. Tendrá además un lanzamiento Luis. Ahí vemos cómo se quedan enredados los jugadores de Lancú. En ese movimiento del equipo de Valdivia. A partir de este instante, Fanáticos comienza a jugarse el último minuto del partido. Este es el juego dos. Lo está ganando por 10 Valdivia. Ahí va Luis. Luis. Luis, girando como un tronco. Aparece por atrás para clavarla. Arnold Luis, un malabarista, lo celebra Córdoba. Y el público, el público se levanta y grita. Sí, porque aprovechó un rebote ofensivo. Cargó el rebote. Fue agresivo. Fue intenso en esa jugada. Y volcó el balón. Ahí veíamos la repetición. Donde acompaña a su compañero. Y termina votando en la jugada.